Bienvenidos un día más a mi canal. Continuamos, habíamos quedado y os dije que había que cotillear esta isla, así que vamos a hacerlo. Vamos a cotillearla, molaría tener un caballo o algo y no sé si encuentro alguno pues lo hacemos en caballo mismo, ¿no? Me gustaría saber qué puedo encontrar en esta isla porque por ejemplo necesitamos bronce, creo que era bronce, a ver, era, dejadme ver una ¿Puede ser bronce? No, bronce no, tío, me estoy equivocando, sí, 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 no es bronce, tío, se me ha ido la pinza. No es bronce, es... ¿Cómo se llamaba, tío? ¿Cómo se llamaba? No era bronce, tío, era, joder, ¿cómo se llamaba? Intento buscarlo, eh, intento buscarlo. A lo mejor lo puedo encontrar, darme un segundo, a lo mejor lo puedo encontrar, energía, bobina, energía, alambre, cobre, cobre, madre mía, de bronce a cobre. Sin comentarios. Vale, pues hay que encontrar cobre, cobre para hacer lingotes de cobre, tal y cual, pero no sé dónde puede salir eso, de las piedras. Podría ser, es que había otro juego que el cobre estaba en las piedras. Sí, tú le pegabas a la piedra y podría ser una piedra de cobre, tal y cual. Pues de momento en la isla guay, ¿no? ¿Qué nivel? Ese es nivel 2. Nivel 2 tiene que tener cueva seguro, pero segurísimo que tiene que tener una cueva. Podríamos entrar en la cueva directamente. También es verdad, podríamos hacerlo. ¿Cabar roca? No, es arena, ya sea yo, digo, no puede ser roca si tiene una pinta de arena. Qué alucinas, vecina. En fin, se me va. Bueno, pues vamos a recorrer un poquito la isla y no sé si voy a encontrar algo. De momento está lloviendo. No encuentro... ¡Eh, una casa! ¡Eh, qué bien! Tiene un rifle, tío. Tiene un rifle, tiene un rifle. Ese hombre tiene un rifle, tío. ¿No le he dado? Hombre, ¿tienes un rifle? No sé si puedes hacerme algo. No te estoy dando. Ahora sí que te he dado y sales corriendo. No sé por qué da vueltas por la casa. Vuelve, vuelve. Pues lo que voy a hacer es pegarle con la espada, ¿eh? Pero a saco. A saco, sí, 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 sí. ¡Hostia! Hola, vengo. ¿Quieres ver lo que...? ¡Ah, que tú vendes! ¡Eh, no! Esto no es bonito. ¡Madre mía! Vale. O sea, que tú vendes cosas. Yo te estaba pegando, tío, en serio. Y iba a decir tiro, tiro, tiro. ¿Tiro de qué? ¡Hostia! ¡Lo que tiene! Equipo de cazador. Es que esto... Se puede ver un arma y todo ahí. Interesante. Voy a entrar en tu casa, amigo. Espero que... ¿No? ¿Está cerrado? ¿Por qué? ¿Cómo que está cerrado? Esto todo lo abro yo en un momento. Mira. Ya he hecho un hueco. Espérate, que voy a hacer otro. Si puedo tirar la puerta abajo... ¿No puedo tirar la puerta, tío? Pues nada, entramos por aquí. Lo siento, compi. Pero quiero entrar en tu casa. ¿Qué haces en mi casa? Vete de aquí. ¿En serio, tío? ¿No te puedo robar nada? Mira. Está cerrado. Lo... 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 Le puedo quitar cosas. ¿Y los trofeos? ¿No puedo? Sí, este sí. ¿Quieres que te lo venda ahora? Lo... Es que se me suele y la pinza. O sea... Está cerrado eso, tío. Y si lo rompo, no sé si lo puedo sacar. Es que a lo mejor... Ala, me he sentado encima de la albaza y todo. ¿Vosotros pensáis que se le puede matar? ¿O no? Le dan el culete. ¿Pensáis que se le puede matar o no? No lo sé. Es que a lo mejor se le puede o a lo mejor no. Pero si se pudiese matar... Eh... Yo gastaría mucho. Por lo tanto, dudo que se pueda matar. No sé. Es muy raro todo. Todo. Ven aquí, hombre. Pero esto... No está mal. El problema es... Que... Que si les pega rápido... No... No actúan. Se quedan ahí un poquito... No sé. Vale. He cogido el hacha. No sé para qué la quiero. A lo mejor se lo venda el tío este. ¿Por qué no, tío? ¿Por qué no? Clavos. Eso sí que me interesa. La patata no me interesa. Gracias. La patata no me interesa. Caja de madera. Tienen botella. También la cojo. Yo cojo toda. Jarra. Claro, señor. Nos podemos sentar si queremos. Claro que sí. Vale. Pues no sé qué más hacer. Porque a ver... No, no se lo puede pegar. Pero sin embargo... ¿Qué le podemos vender? Todo vale poco para lo que él quiera. Así que no puedo venderle nada. Lo que me llama la atención es que tiene un cofre cerrado ahí. Y si se lo rompo no sé qué puede pasar. Obviamente. Eh, un caballo, un caballo. Un caballo, tío. Un caballo. Sí, porque es que si no voy a tener que estar andando así. Y no me gusta. En el caballo vamos más rapiditos, ¿no? Eh, no he hecho sitio en el barco para los caballos. Pero vamos que podría... Podría hacerlo. Podría meter el caballo directamente. Sí, no sé. Le abro la puerta y lo meto adentro y nos lo llevamos. Eh, estaría gracioso. Sinceramente. A ver, tú no tienes hambre. Pero a lo mejor el caballo sí. Y lo quiero alimentar. Que se ha quedado... ¿Qué le ha pasado al caballo, tío? ¿Qué le ha pasado al caballo? Pues nada. Eh, iba a hacer carne de caballo. Pues nada, me quedé sin caballo. El caballo estaba empanado. No sé qué le ha pasado. A ver si encontramos algo más interesante, va. De momento no está mal lo que hemos visto, ¿eh? Y ojo, que la isla... Es grandecita. Encima hay piratas. Eso me gusta mucho, la verdad. Que hayan piratas por ahí. Y leones. Y bambú también hay mucho. También hay palmeras. Palmeras también hay. Lo que no he encontrado aún ha sido una cueva. Eso es raro. Tiene que haber. O sea, en todas las islas hay una cueva. ¿Qué dices? Me está viendo desde tan lejos. Eso sí, si quiere algodón ya sé dónde venir. Porque esto está repleto de algodón. Luego el loce interesante. Porque el barco, necesito pintarle. Y creo que se puede hacer... Con el algodón creo que se puede sacar pintura blanca. ¿Puede ser? A ver si no me equivoco. Justo. Aquí lo tenemos. O sea, que nos vendría muy bien coger... En coger eso. El algodón. Vale, fijaros. Una mina o mena de hierro. Tenemos aquí. Interesante. Fijaros, aquí está. Hierro. Esto tiene que ser arcilla. O sea, que esta isla está muy bien. Porque la arcilla yo me tuve que ir a la primera isla a buscar la arcilla. Y la tenemos aquí. Y con la boba que cogí, pude hacer mucho y me sobró. O sea, fijaros, fijaros. Y luego en la isla donde estamos... Vale, donde tengo la isla casita y todo el rollo. En la cueva descubrí que hay mucho, pero mucho hierro. Lo cual lo hace también muy interesante para poder seguir creciendo, haciendo cosas. Incluso me gustaría hacer un 4x4 para verlo, porque no lo he visto. A ver, lo he visto si lo creas tú desde el modo creativo. Vale, pero no en modo explorador. Que diréis, va, pues es lo mismo. Ya es lo mismo, pero no es lo mismo. Que lo saques de un cubo a que hagas tú las partes, ¿no? Lo mismo, lo mismo no es. Entonces... Vale, acabo de descubrir esto de aquí también. Hay una pala. Yo tengo una aquí de... De madera. Y aquí estoy viendo una en condiciones. Carbón, carbón. No viene mal. No viene mal. Podemos dejar la madera. Pero el carbón tampoco la voy a coger. Vamos a dejar la pala ahí. Nos quedamos con la de hierro, con la buena. Ahí va. Que tienes comida dentro, tío. Sombrero de copa. ¿Por qué? Porque me gusta. Pues cuánto carbón tiene aquí, ¿no? Este hombre. Puede estar interesante. A ver, voy a comerme esto. He visto que podemos sacar bastante hierro. Y veo que el juego tiene de todo. Lo único que tenemos que... Mirad, no, que bien. Tenemos que buscarlo y encontrarlo, obviamente. Pero tiene que haber de todo, entonces. Me falta encontrar lo que he dicho. El cobre. ¿Que dónde saco el cobre? Pero pues no tengo ni idea. Hostia. Aquí hay un leopardo. Hostia. Pues me ha costado. O sea, me ha costado. ¿Por qué ha costado? Obviamente. No voy a mentir. Ha costado. ¿Qué podemos quitar? Desde lo que llevamos. ¿Qué podemos quitar? Pues podemos dejar caer esto. Y cogemos esto. Mirad, mirad cómo mola esto. ¡Oh! Es una tontería, lo sé. Pero es mi tontería. Me gusta. Hostia, aquí podemos sacar carbón. Venga, ¿en serio? ¡Oh, lol! ¡Cómo mola! Yo recuerdo... Yo recuerdo que en la otra serie que estuvimos haciendo... Podríamos sacar también... Podríamos sacar oro. Entonces a lo mejor el cobre también puede salir de por aquí, ¿no? A ver la vida. Hostia, baja, baja la vida. Baja, baja bastante la vida, ¿eh? Baja muchísimo, tío. No he traído vendas. No, 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 no. Baja mucho la vida, me voy a matar, así que me voy a volver atrás. Y las vendas las he dejado en... En la isla, en la isla. Allí se han quedado, allí están bien. Las necesita aquí y se han quedado allí. En fin, pues me resulta muy interesante, la verdad. Entonces todo esto también es... ¡Oh, también es carbón, tío! Que el carbón... Mirad lo que vamos a hacer con el carbón. ¿Dónde está? Recoger todo, lol. ¡Ah, no! No, 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 no. O sea, yo puedo coger el carbón y se mete dentro de la cestita que llevo. ¿No? Sí. Sí, claro. Pues con esto, creo que se pueden hacer cosas... A ver. Voy a quitar esto. ¿Puedo tirarlo al suelo, por favor? Quiero tirarlo al suelo. Gracias. Vamos a coger esto. Perfecto. Y con el carbón podemos hacer... Hornilla de labor... ¡Ah, mirad qué bien! Pero nos vuelve a faltar el cobre. Y te dice que se encuentra en el mundo. Es que encima se encuentra en el mundo. Es que encima es eso. Lo encontramos en el mundo. ¿Pero en dónde? Porque yo no lo sé. ¿Qué dices? Acabo de salir de aquí. Bueno, al menos este tiene que caer. Cae bien. Bueno, pues voy a volver al barco. La isla no está mal. De aquí no necesito nada. Habría que buscar otra isla o otras cuevas. Para poder... O ver cómo se hacen las vendas también. A ver. Venda, venda, venda. Se hacen con tela. Tela tenemos. Tela o jarapos. Bien. Y esto sería con... ¡Ah, lo ve! ¡Ah, qué guay! Pues tendríamos que hacernos cuantas vendas. Y venir con vendas. Y cotillear todas las cuevas. En busca de cobre. O ver dónde saco el cobre. Obviamente. Porque está en el mundo. Vale, pero... Habrá que encontrarlo, obviamente. Bueno, pues lo dicho. Lo vamos a dejar por aquí el gameplay de hoy. Espero que os haya gustado. Pues como iba diciendo. Que si os ha gustado el contenido. Ya sabéis que tenéis que hacer. Si queréis, obviamente. Si os ha gustado, pues... Dejad un like. Compartir. Si os estáis, suscribiros para estar dando mi contenido. Ya sé apoyarme. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Chao. Cuidarse. Chao. 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 ¡Suscríbete!